Bienvenidos a un nuevo capítulo de A-A-Animal Live, yo soy Bob Machin, yo soy Luisa Rey y aquí Search que más gente como van bienvenidos aquí a Animal no olviden como siempre entraba suscribirse al canal para que estén pendientes de todas las reacciones todos los vídeos y todos los análisis que hacemos para ustedes y aparte de tener estos invitados hermosos como la señorita Luisa Rey quien está estrenando su canción Costumbre no es Amor, que bueno Lu, cuéntanos un poquito acerca de esta canción Costumbre no es Amor es una canción que nació de terminar una relación y nos inspiramos todos y dijimos, coincidimos en un punto y es que en algún momento de nuestras vidas hemos estado con alguien por costumbre así que si tú te has sentido en esta posición, esta es tu canción esta es tu canción, bueno esto dice así para que vayan ahí y escuchen un poquitico del que y bueno entonces si se antojaron de escuchar esta canción se las dejamos acá abajo en el comentario piñado pero bueno hoy venimos con un lanzamiento bastante interesante, Selena Gomez acaba de lanzar un álbum en español y vino con un sencillo de lanzamiento, ya el álbum había sacado creo que otras dos o tres canciones, entre ellas Baila Conmigo con el señor Rabo Alejandro y ahora Dámelo To con Mike Towers, supo escoger bien sus colaboraciones la señorita pues si, dos personajes que van muy para arriba de la cultura latina, el señor Rabo Alejandro y Mike Towers y pues Mike Towers es el hombre de los versos, entonces seguramente aquí va a tirar un chanteo de esos apoteósicos bueno vamos a ver que onda, es un lirik no? si un poquito de calor, pegadito, síguelo, ya te di el control, termina lo que empezaste que nada se siente jure que iba a entrar el coro sí, yo también creí hicieron una parada clásica de entrada de coro Lu, ¿qué opinas? a ver, te ponemos en contexto Selena Gomez está lanzando el día de hoy un álbum en español únicamente en español, ya ha lanzado varias canciones ¿qué opinas de esta incursión de los artistas, digamos, anglo a la música latina? artistas ya gigantes me fascina que esto esté pasando, o sea, desde que vi que Balvin entrara en festivales grandes yo dije, wow, algo está pasando con la música latina porque la gente quiere escuchar música latina, creo que despacito rompió muy fuerte esa barrera de la música latina con la música anglo y ahora siento que es una necesidad que los artistas anglo empiecen a entrar al mercado latino y creo que eso nos pone una ventaja muy grande que tal vez nunca habíamos tenido y que es el momento de que Latinoamérica entre demasiado fuerte golpe duro así es a mí me pasa algo con Selena en español y es que me parece mucho más sensual que en inglés o sea, a mí me gusta Selena cantando en español tiene sentido eso que dices a ver, yo tengo que saber una historia, me parece que las canciones que se han elegido para ella para este álbum no han sido las mejores a nivel, por lo menos, de lo que se consume en Latinoamérica me parece que la mejor es por ahora Baila conmigo, lo que he escuchado con Raúl Alejandro pero esta canción, no sé, como que, o sea, lo que tú dices es una más sensual pero como que no termina de estar como adaptada al consumo latino del todo hay algo que es bien curioso en estas canciones del álbum de Selena y es que en todas aparece como primer productor Tiny, sin embargo aparecen como coproductores otros productores firmados por Need on 16, que es pues la disquera de Tiny con Lex Borrero y uno siente que estas canciones, aunque tienen un sonido muy Tiny hacen cosas que normalmente no hacen las producciones de Tiny en cuanto a paradas, en cuanto a sueltan el beat entonces pues no termina de saber uno si fue directamente Tiny el productor principal ¿Eso por qué pasa? ¿Por el concepto del artista o...? Eso puede tener muchas razones, muchas veces como que el ayanar del artista puede jugar como un rol particular en eso teniendo en cuenta que seguramente los ayanars principales de la carrera de Selena Gomez vengan del mundo anglo y de otro tipo de sensibilidades o también pasa porque hay equipos de productores en los que el productor prestigioso firma, pone su firma, pone su credibilidad y mucho del trabajo lo hacen los productores asociados A mí me hace falta una Selena como la de Takitaki creo que eso fue lo más cercano a lo que debería hacer ella en el mundo latino Tienes toda la razón, compro mucho ese punto Eso está bastante fuerte Este crítico medio bomba estéreo ¡Uff! ¿Cómo no va a entrar Mike Towers en el verso de entrada? Tengo que decir que se me parece un error estructural es que ahí debió entrar Mike Towers, apenas acabó el coro es el momento Mike Towers, primer verso, primer chante de la canción Tiene que estar duro, o sea No, y si uno analiza los hombres que han sido los hombres de los versos pues en el caso que tuvo Bad Bunny antes de que fuera Mike Towers en su periodo de crecimiento siempre le dan el primer verso a esa persona que rompía la canción con sus chanteos con su estilo, con su palabreo Pero siempre, el reggaetón es un basic La primera persona que chantea es el mejor, pues el que más le mete en ese momento Sí, yo creo que, yo me he dado cuenta de algo en la música latina y es que las colaboraciones son muy equitativas O sea, como que entra uno, contrasta el otro entra el uno, contrasta el otro y creo que eso hace mucha fuerza en la canción porque le da ritmo Siento que que siga el mismo artista y creo que por eso funcionan las colaboraciones creo que que siga el mismo artista no le da tanta fuerza Es un poquito más monótono, claro Yo creo que, a ver, como que mi gran problema tal vez con parte de las cosas de este álbum de Selena es la composición, la verdad, me parece que la composición musical está un poco ajena al sonido latino porque los beats dentro de todo me parece que están al margen de lo que pasa hoy en día Siento que no es tal vez la mejor elección de beats tampoco pero me parece que los beats están bien, como los instrumentales me parece que las melodías de los compositores que hicieron y como que las letras no se nos conectan Es como que le faltaba algo Sí, hay algo que, hay un concepto que a mí me gusta mucho que viene de la robótica que se llama el valle inquietante ¿A qué se refiere eso? Que cuando un robot no se parece a un humano nos parece chévere y conforme se va apareciendo mucho pero no del todo ahí se pone raro O sea, esos robots que son demasiado reales pero no le llegan son muy raros Nos van a invadir Exacto, que eso pasa también en la música o sea, esto es como que se acerca demasiado al reggaetón pero hay algo como que no cuadra No termina de ser Sí, y eso es lo que hace que sea raro porque digamos que yo siento que cuando se aproximan desde otros lados que fue el caso de Rosalía como que cuando, como que entra desde otro lado y uno dice, ah bueno, está una propuesta Pero increíble, es el mismo taquetáctil Yo creo que es eso Yo creo que los artistas ahora están intentando hacer música latina o urbana pero hacer lo que hizo Rosalía y no en todos los casos funciona Entonces, creo que acá están tratando de mezclar algo anglo con latino pero es como Como que no se siente tan genuino No termina de cuajar Sí, hay algo que no Bueno, ya tiene que entrar Mike Towers en el verso que sigue si no Si no hay parada, no hay parada en el verso Bueno gente, los invitamos a que vayan a los favoritos Animal de la semana en nuestro Instagram Arroba Animal Records Semana a semana de los lanzamientos que salen cada semana valga la redundancia van quedando en nuestro Instagram nuestros favoritos los escogimos acá escuchamos todo lo que sale y escogimos nuestros favoritos personales ya vamos como por la novena décima semana del año si quiere escuchar nuestros favoritos de esta semana puede ir allá a los highlights de nuestro Instagram y si quiere escuchar los favoritos de las semanas anteriores ahí van quedando para que todos ustedes lo puedan consultar entonces ya saben Arroba Animal Records con Y Bueno, continuemos con esto A ver, Mike Towers estuvo bien pero no parece que sea el mejor mar palabreo de Mike Towers No A nivel, ni melódico ni como de los punchlines porque los punchlines de Mike Towers suelen ser muy buenos este estuvo bien Estuvo correcto Estuvo correcto, sí, estuvo correcto Hay algo hay una cosa que me hace sospechar mucho que esto realmente haya sido producido directamente por Tiny y es que cuando entró Mike Towers no hizo parada y eso generalmente Tiny es Pues por lo menos un corto, alguna cosa que distinga las secciones Es como que entró y como si no hubiera pasado nada en el beat eso generalmente Tiny no lo hace Yo siento que también los artistas sienten mucho el feeling de las canciones yo no sé si Mike Towers lo haya sentido en este caso O sea Eso es cierto Y sobre todo que no le dejaron el primer verso Y cuando uno entra y como que la canción no te convence del todo como que entras y haces tu mejor trabajo pero No sé Eso es un muy buen punto Es un muy buen punto porque pues si el artista lo siente conectado y obviamente lo hace de una manera estratégica porque pues cualquiera aquí de esta mesa podría o sea si te ofrecen a Luisa Rey Es una reina Un chance de una canción que Selena Gomez por más de que sea la peor del disco eso va Hay que hacerlo No y es que Selena Selena yo creo que tiene tanto para la música latina y nos lo mostró en Takitaki que a mí me hace falta esa Selena porque siento que la puede romper demasiado Yo siento que claramente en este EP o en este álbum no se vio el total potencial que tiene Selena Gomez para la música latina Yo creo que Selena podría ser una Selena de la música latina por su habla inglesa como que su mood podría llevarla a ser algo demasiado memorable en la música latina pero tiene que encontrar esas canciones que le dejen explotar Sí y ese sonido en particular A mí tampoco me gusta mucho la imagen Siento que la envejecieron muchísimo las flores son también como envejecidas no sé si soy la única que piense eso Como que se ve muy adulta Se ve demasiado adulta y creo que ella debería buscar verse incluso más juvenil de hecho tiene una cara de niña y creo que eso hay que aprovecharlo mucho no sé si no sé qué tan chévere sea que se vea tan adulta No sé, es un poco extraño Ahora ya le han dado varias vueltas dentro de este asunto como del lanzamiento del álbum y del styling pero esta puntualmente esta imagen si no me recuerda nada de lo anterior que habíamos visto como que no me lleva a la parte latina que querían mostrar de Selena entonces no sé si en mi opinión sea tanto porque soy vieja sino porque no me conecta como con lo anterior de lo que veníamos Dámelo todo Dámelo todo Ok Hay algo que es curioso Me parece demasiado largo el final ¿El outro? Sí Eso ahorita se está usando mucho yo no entiendo por qué A mí no me gusta tanto eso Es curioso, sí Bueno, hay algo que me parece curioso y es que la canción llamándose Dámelo todo cuando ella dice te siento y no me tocas como que esa S tan acentuada es como muy poco usual de una persona que fuera a decir Dámelo todo ¿Sí me entiendes? Entonces como que ahí también hay como una incoherencia entre qué tanto vas a castigar el español Pero bueno voy a cerrar esto para no darle tan duro a la canción 100% hay que entender que es una apuesta de Selena Gomez obviamente viene de otro mundo Es muy difícil o sea ya quisiera no sé un artista latino hacer un álbum completamente de inglés y ser nativo de allá creo que no lo ha hecho nadie una apuesta arriesgada pues hay cosas que le han salido bien a mí me parece que baila conmigo es un muy buen tema para lo que podía ser este álbum de Selena Gomez me parece que sí en este caso se desaprovechó un poco la pues el featuring con Mike Towers porque en una canción tan poderosa pero bueno igual le aplaudo el esfuerzo y le aplaudo el equipo de trabajo tomar este riesgo y esta bandera ella está puesta porque no es fácil realmente es difícil cuando tú vienes de afuera o sea Selena Gomez por más que tenga raíces latinas y todo pues ella no es nativa del español ella no es nativa de hacer música de reggaetón yo espero que no pase algo con Selena y es que se desmotive ella o el equipo de trabajo de hacer música en español porque esto no haya funcionado lo espero, lo suplico porque siento que ella tiene demasiado potencial para la música en español y siento que cuando un álbum no funciona le puedes echar la culpa a la apuesta que es hacer música en español y creo que en este caso el problema no fue la apuesta sino los elementos que vivieron y creo que refinando un poquito de cosas podría ser un hit entonces espero que no se desanime con eso si la verdad estoy de acuerdo con Luisa pero bueno recuerden que en este canal la opinión que más importa no es la mía no es la de Luisa no es la de Serge si no la de cada uno de ustedes amantes de la música entonces si les gustó este video denle su like si no les gustó denle su dislike pero siempre vaya acá abajo y suscríbase en el botón rojo y darle click a la campanita porque vamos a estar reaccionando pues básicamente a todo lo que mueve la industria de la música latina recuerden comentar y encontrar en el comentario pineado acá la canción de la señorita Luisa Rey costumbre no es amor cuéntenos como les pareció sus comentarios son lo más valiosos y bueno yo soy Pop Machine yo soy Luisa Rey aquí Serge un abrazo y esto fue todo aquí en otro episodio de Animal Live y esto fue todo